¡Atención vecina! Estoy muy contento porque nos han convocado para las ferias que va a haber allá en Lima, en Jesús María, en Surco, todo, representando Imperial, ¿no? Y entonces me siento orgulloso de eso, ¿no? Que siga traiendo esto para que la gente pueda venir a comprar. Sí, contenta con el mercado, claro, porque más barato es las cosas del mercado, sí. Estoy contento por esta actividad que se tiene que seguir llevando a cabo y creo que sí, la población tiene que acudir, porque es para el beneficio de la población de Imperial y de Cañete en general, porque esto beneficia a la canasta familiar. Y ya me voy viendo contenta a cocinar, me voy a hacer mi chilcano, mi escabeche y mi ceviche.